Vamos yo y el... Si yo wey que quiero verte wey Pues si tu eres mi gallo puto Si 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 yo canto acá Antico Cruz El Partizan al arbolito A la verga Ahora te invitamos Partizan A la verga lo que no sirve Espérame Ahí esta y ahora si wey ya no creo que Nos vagueamos Pero y no wey porque que verguisame Que construye bien puto lento todo Si si esta mas mal ahora Fue un rato que estabamos adentro No estaba tan mal, estaba bien Dale Johan Ahí esta ya le di wey Aguantame voy a mirar mientras Es que a lo mejor empezó el finche No empezó en los tornoos de Fortnite a lo mejor No mames este wey ni otros juegos tiene Nomás juega a Fortnite Jajaja Este wey nomás tiene Fortnite No juega ni otro puto juego Este perfil es nuevo wey Tres seguidores que pedo Cero amigos Ni cero trofeos en el Fortnite Que tampoco que no tienes el saldo de un mundo Pues que Que mamadas las tuyas no eh crack Y ahora si Ya voy mejor ya Voy a 35-40 Ya me esta bajando a 35-40 Yo sinceramente cuando juego con el Partisan Voy bien laggeado wey Ya bajo ya Ya bajo Ahora si hasta yo también bajo bien culero el ping wey Vente Yo cuando juego con el Partisan la verdad voy bien laggeado wey Vente esperate esperate Nosotros ya entramos Si 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 Tres palomitas No pero traigo motos Vente wey O si no te gustan pinche burros wey Ya entramos o que Ya ya Eh Aprendre con estilo wey viste Cero trampas eh wey Dole Grabalo Wander Si No se vale tirar una vez le decimos Si sin tirar Osea si estas a un nivel no guardi Si pues si jugansela como tiene que ser No ¿Va el gancho aquí? No Te escoto Z Osea Si ¡Gracias! 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 Si llegan, el que llega al límite, primero avisa para que salga inicia. Sí, para que no nos saquen, nos van a matar, nos tengamos que estar saliendo. Ya llegamos al límite, llegamos al límite. No mames, casi lo toco a la verga. No mames, casi lo toco a la verga. Eso fue como para calarse. Para calarse, y ahora sí. ¿Qué construye? ¿Qué tampoco trae, chaval? Este güey intenta hacer muchos retakes, pero no. Para que sea más parejo, ahorita nos vamos a West, a cortar el resultado de esta. Sí, sí, tres y tres West, tres y tres, sí, mejor. Para que jueguen en ambos... ¡Váganle! Sí, porque... Sí, porque... Jueguen en ambos servidores. Sí , recalculación. Si, eso coisa más pareja. Porverme. ¿A siones debes irnos ahu Wario? Sí, típicamente no nada más cinema. D Elmo está enлаyon. Que me sinndefes que me gustan este Christina. Vida Paralmente, ascutamos. ¡Qué lo hará! ¡Ay, ay, ay! ¡Crack! ¡Ay, ay, ay! ¡Crack! ¡Una cero! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Más! 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 Se me desinstalo el Fortnite del vergazón que me dio Se me sigue pasando Que si me van a dar ganas de desinstalarlo Se me van a dar ganas de desinstalarlo Se me van a dar ganas de desinstalarlo No se construyo Vamos a ir No mames Estoy perdiendo Por tu culpa Bueno vamos para atrás Es que lo hubiera jugado en Waze con mi líder Abandonar el modo creativo Ya estuvo parejo Ni tu ni yo Si si ahora no es Ok segundo round Ah que mamá Espérate Espera 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 Me funcionan aquí o qué ¡Varga! ¡Varga! ¡Está trabajado! ¿Cuánto vas de pin tu Wander ahorita te marca? ¡Sesenta! Igual a mí me marca lo mismo Yo voy a sesenta güey, nunca me da sesenta, siempre me da cien ¡Varga! 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 No he escuchado, leyes Buena Se ha destruido atrás, atrás nos ha destruido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven la llave a la verga! ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Calla, ya, ya, mi chaval! ¡Nos vemos! ¡Huey!, ¡No se construya la verga! Estaba intentando construir y empezó a disparar ¡Pendejo! ¡Me di un verga zona! Mamá, si no se construyen ni eso. ¿Cuánto más? 110. Una a uno, ¿no? Creo que me preguntó que cuánto iba de pil, ¿no? Ajá. 110. 100. Güey, ¿y a la verga esa mamá qué? No había matado a la verga. Ya pico, güey, voy bien lañado. No madre, neta que no, güey. No digas mamadas, güey. Ya me sentí mal a la verga yo, güey. Oh, fuck. Yo también, güey, no treas. Ni pedo. No todo el tiempo se gana, amigo, pues. No, pues no. Vamos 2-1. Oh, 2-1, eh. 2-1, 2-1. Güey, no se construye. Qué mamadas me teletransporte para abajo. Tira. Tira. Bien lañado. Ay, ay, ay. Corak. Tira como el de ese medio. No. No es que la escena mucho así. ū, sí. Sí. Ya sería mucho así. Í, ya sería mucho asi. Sí, ya sería mucho si te mata pico pinche. yo la neta wey, eres mi pinche idolo wey, y que te mata pico de nuevo al chile wey, yo si necesito el pinche juego a la verga, ya no vuelvo a jugar no, no digas mamadas, no, no, nos vamos a mutear a la verga, ya me gano wey, ya me gano no, pues ahí está el intento amigos, entonces, no vuelvo a jugar, va, va, abandonar creativo va no wey, yo tengo el astro nerd wey, el astro nerd está más chido que pedo? aguanta está el dúo de, está el dúo de, copa, copa de dúo ah que mamadas, aguanta pues, espérate mira wey, le voy a presentar un compa wey, pero ese wey si es bien ratillo, o sea, ese wey si te va a ruñir wey ese wey si me gana fácil no, no está bien wey, yo algún día quisiera jugar así pues, vámonos a jugar algo gracias gokus espérate wey, se está conectando un wey vamos a esperarnos aquí yo dejé jugar fornite wey